¿Qué es la Junta Local de Valdepeñas? 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 Bueno, Félix, cuando quieras, nuestro presidente provincial tiene la palabra. Muchas gracias. Cuando yo me hice cargo de la presidencia provincial, alguien me preguntó si me había fijado algún objetivo. Yo dije que me había fijado esos objetivos. Esos dos objetivos siguen siendo tan válidos como en aquel momento y poquito a poco y despacito vamos tratando de cumplirlo. El objetivo fundamental es que no se produzca ni un solo diagnóstico de cáncer que la Asociación Española contra el Cáncer no conozca. Si no lo necesitan, aquí estamos. Si no lo necesitan, encantado. Pero no nos gustaría o a mí me disgusta mucho cuando alguien padece la enfermedad y algún familiar suyo dice, no, pero es que no sabíamos que existía, si no sabíamos que daba y no sabíamos que hacíais o en que nos podíais atender. Eso procuramos, estamos procurando en lo posible evitarlo y estamos tratando de llegar a la mayor cantidad de sitios posibles. Tenemos un equipo ya de ocho personas, tres psicólogas, un trabajador social y vamos montando una infraestructura importante y es un paso fundamental de estar en Valdepeña. Valdepeñas es una ciudad que se lo merece y es una ciudad que tiene población suficiente como para que estemos y le prestemos una atención que quizás no hemos podido hasta este momento. Tengo que decir que hemos incrementado sensiblemente las cantidades que dedicamos a la investigación, a la investigación con el esfuerzo de esta junta local y del resto de juntas locales. Nos van a permitir este año dedicar a la Junta Provincial 130.000 euros en investigación. Es una cantidad respetable y bueno, lo decimos no porque tengamos ningún interés en hacer publicidad, sino porque de alguna manera contesta un poco a la pregunta de cuando salimos con nuestra ucha en la mano. Dicen, me gustaría saber dónde va el dinero. El dinero va fundamentalmente o de una manera importante de investigación. El dinero va a atención al paciente y a sus familiares. Muchas gracias. Pues nada, corroborando un poco lo que dice el presidente, tenía muchas ganas de dar este servicio a Manzanares. Entonces, toda la zona de Manzanares va a poder venir aquí a ser atendida sin necesidad de ser socios, simplemente con el hecho en sí de que necesiten nuestra ayuda. Estamos muy contentos, porque ya digo que era un tema que teníamos desde que entró la nueva Junta pendiente y lo hemos conseguido al final, la trabajadora social y la psicóloga. Por otro lado, ya ha dicho el presidente que tenemos mucho hincapié en aumentar y de hecho hemos aumentado por primera vez, hemos pasado de 100.000 euros en investigación. Pero también tenemos que decir que gracias a la Junta locales, como ha dicho él, gracias a la cantidad de socios, que actualmente podemos decir 4.000 socios en la provincia de Ciudad Real. Así que muy contentos y agradecer siempre a la Junta locales la labor que están haciendo que nos permiten llegar a esta situación. Nada más. Bien, los días que van a estar aquí en Valdepeña serán? Los días sí, en Valdepeña, martes y jueves, a jornada completa tendremos a psicóloga aquí, en nuestras instalaciones, para recibir cualquier demanda que haya y que ella la aceptará con mucho gusto. Y diariamente en Ciudad Real estará María Ángeles, que desde allí llevar toda la facultación que se necesitaría para cualquier gestión que haya que hacer. Si, por ejemplo, tuviera que desplazarse, no habría problema, no habría problema. Desplazarse a la ciudad de Valdepeñas para atender aquí a aquella persona que tenga que gestionar algo y que le resulte complicado desplazarse a Ciudad Real. Sí, la trabajadora social era un punto muy importante también, porque al hilo de la palabra del presidente, ¿qué hacemos y dónde invertimos los recursos? Bueno, pues estamos ayudando muchísimo, no ya en el tema psicológico, sino también en el tema material. Estamos atendiendo peticiones de cámaras, de sillas de ruedas, colchones especiales, pelucas, prótesis, todo eso lo controla ahora nuestra trabajadora social y todo lo que necesite por su situación económica. Pues ese es el principal motivo de nuestra trabajadora social, para ayudar, que no tenemos otra labor en la asociación, a ayudar al enfermo, a sus familiares y a aportar fondos a investigación. Esos son los pilares fundamentales de nuestra asociación. Bien, pues ya lo sabéis, yo quería mencionar alguna cosa Belén, pero antes de eso, pues sí que os quiero decir, aquí estará los miércoles y los jueves, martes y los jueves y lunes, miércoles y viernes que estará en Manzanares. ¿Por qué? Pues porque allí hay oncología, allí está el servicio de oncología que da radioterapia y alguna otra prestación, entonces muchos enfermos también de Valdepeña van allí, entonces esos días se dedica particularmente al hospital de Manzanares. ¿Vale? ¿Quiere decir alguna cosa a los medios? Sí, pues nada comentar, vamos a poner el micrófono ahora. Sí, sí, sí. Pues nada comentar que es un servicio de atención gratuita, como han comentado, de psicología, donde lo que pretendemos abordar sobre todo es el primer impacto que sufren las personas cuando son diagnosticadas con un tumor, que afecta no solamente a la persona que lo padece, sino también a su familia, entonces esta intervención va a ser tanto con la persona que tiene la enfermedad como con su familia. También, creo que es el afrontamiento a la enfermedad, en las diferentes etapas de su tratamiento, la aceptación y por supuesto tenemos que tratar la prevención, no es solamente la atención individualizada a la persona, sino también la prevención, por ejemplo, en nutrición, que veremos en colegios, también charlas de deshabituación al tabaco, y también diferentes charlas que iremos repartiendo durante todo el año en función de diferentes cánceres que vaya, que según nuestro calendario, por ejemplo, en octubre va a ser el cáncer de mamá y va a haber charlas informativas sobre este aspecto. Bueno, pues esa es un poco la función que vamos a llevar aquí a cabo. Bien, María Ángeles, que es la asistente social, si quiere decir algo más. Bueno, yo me voy a ocupar de la pandemia social, de abordar las problemáticas sociales de las personas que acuden a la asociación, como he dicho, es estar en Ciudad Real, pero no habrá ningún problema si tengo que desplazarme, y nada de gestionar recursos, tanto internos de la propia asociación como los externos, cualquier consulta, lo que sea. Bueno, aquí queda. Bueno, si tenéis alguna pregunta la podéis hacer. Sí, los apellidos de APA. Vale, Belén, Amores, Vera. Y yo soy María Ángeles Valiente Gómez. Bien, un poquito, ya, independientemente de que tengáis alguna pregunta más y la podamos responder, si queréis decir una cosa. De entorno, porque lo ha mencionado Belén y me ha venido a la memoria, de entorno al día 19, la Junta Local de la Reacción Española contra el Cáncer quiere hacer alguna que otra actividad. De hecho, estamos negociando, hablando con Ciudad Real para traer un médico que esté relacionado con el tema de mamá, hacer una conversación, que sería posiblemente el 18, ya os lo comunicaré con tiempo y forma, y alguna que otra actividad, dependiendo de los días, entre 18 y 19, haremos alguna mesa informativa, activa, en fin, ya hablo, cuando lo tenga claro todo, porque estamos negociando, pero evidentemente, alguna petición que le queremos hacer al alentamiento, en fin, todo eso, cuando lo tenga claro un anuncio, que lo comunicaré, como tengo una relación, gracias a esta acción muy estrecha con todos vosotros, pues no habrá ningún problema en decirlo, para que lo anunciéis y la gente sepa que la Junta Local va a hacer un poco el recuerdo de lo que es el día 19, que es el cáncer de mamá, que todos, o muy cerca de, casi todos tenemos a alguien cerca que lo padece. Entonces, para que eso, todo el mundo sepa que estamos aquí, y lo que decían antes, que cuando nos necesiten, siempre, 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 nos van a tener a su lado, hasta donde podamos llegar. ¿Alguna cosa que queréis preguntar? Sí, una cuestión. El número de socios en cada una de las juntas locales de la Sociedad de Contra el Cáncer en la provincia, ¿tiene que ver más con la prevalencia de enfermedades en esa zona, o con la gestión de la asociación en cada municipio? ¿Cómo que? No, 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 nada, 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 absoluto. Los socios, nosotros lo que hacemos es, puesto que nuestra base fundamental está en el voluntariado, hoy aquí presente y con la Junta Local, independientemente del voluntariado, que es la base de nuestra, y la fundamental, luego están los socios, que nos permiten, y los socios es, digamos, indiferentemente, se hacen a nivel provincial, se van haciendo socios, porque cuanto más socios, evidentemente tenemos un pochón de recursos que nos permite, pues, entre otras cosas, ampliar los profesionales para ascender al enfermo, y es muy importante para nosotros, y estamos muy contentos, porque, repito, cerramos el año, ahora mismo hay exactamente 3.960, o sea, vamos a superar los 4.000 socios en el presente ejercicio, con lo cual, repito, es una fuente fundamental para poder mantener unos recursos, y el voluntariado que vuelva a requisitar las juntas locales, tenemos 70 juntas locales en la provincia de Ciudad Real, con lo cual nos permiten, pues, realizar todas estas cosas, no paran, las juntas locales estamos súper agradecidos, porque están siempre con sus eventos y sus formas de conseguir esos recursos que tanta falta nos hacen. Es muy importante que la asociación, lo ha dicho antes Vitoriano, pues tenga eco, y eso es a través vuestro, y eco no ya por nosotros, sino por la labor que se está haciendo, que es muy importante y muy interesante, y que no, lo que ha dicho también el Presidente, no lleguemos con las huchas fidiando y tal, y dónde va el dinero, bueno, pues ahí tenéis. Pero que quede perfectamente claro que cuando hemos pensado en una psicóloga para Valdepeñas o para esta zona, en ningún momento hemos mirado cuántos socios tiene Valdepeñas. No, no digo de no de los socios, digo de no de los recursos. Ah, de los recursos. Me decía si el número de la movilización de la asociación en cada sitio es sintomático de que ahí hay más o menos enfermos. ¿Enfermos o todo? No, 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 no. No tiene nada que ver con los enfermos ahí y tampoco hay una estadística exacta que conozcamos evidentemente de cuántos enfermos hay. Lo que sí está claro es que hay núcleos o zonas de la provincia donde la incidencia es mayor. Es verdad, es verdad que en Valdepeñas, por alguna circunstancia extraña, de un tiempo para acá hay mayor incidencia de cáncer. ¿Por qué? Pues no lo sabemos. Sí que es verdad que lo hay. Y que además se va acercando más a edades jóvenes. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué se produce? Pues no lo sé. No lo sé. Y los médicos tampoco lo traen porque alguna vez que han venido ahí que han dado una conferencia, concretamente la última recuerdo, de Javier Espinosa, tampoco él tenía en sus manos el conocimiento de la causa que podía ser, que yo era más en unos sitios que en otros, pero no. No es esa la incidencia, sino que Valdepeñas es un núcleo central donde reúne, está centrado a nivel de comercio, a nivel de extracción, a nivel de hospital, un montón de pueblos. Y entonces esos pueblos van a tener aquí la posibilidad de ir a Valdepeñas para, hay siete pueblos que vienen a Valdepeñas para tener a su disposición pues psicólogo o el accidente de torre de actividad red. Y los dos también en Mazaner, que son las zonas, las membrillas, en fin. En cuanto a enfermos, nosotros sí tenemos las estadísticas del año 16 ya cerradas, ¿verdad? Con dos psicólogas que durante el año 16 prestaron servicio y superamos los 650 enfermos de cáncer que nos visitaron a través de nuestras dos psicólogas y se les atendió con más de 2.500 consultas que se hicieron, tanto telefónicas, a raíz de la primera visita que se hace, superamos las 2.500 consultas. O sea, que en cuanto a pacientes, nuestras dos psicólogas y 150 en el año 16 cerrado y esperamos evidentemente que a partir de ahora con la incorporación de la nueva psicóloga pues vamos a aumentar el caso. Por desgracia, como dice Victoria, no pues no lleva Valdepeñas, en general va a más y de ahí nuestros refuerzos para la sociedad y poderlos tener perfectamente atendidos. De momento solo Manzanares y Valdepeñas, ¿no? El proyecto este de... El proyecto era, lo tenemos y está cerrado para Manzanares, repito, lunes, miércoles, viernes y Valdepeñas martes y jueves. Es lo que te queremos atender. Porque esos dos pueblos, a su vez, pues ya tienen un radio de acción que va a derivar a... Pero el resto de pueblos grandes de la provincia... Tenemos Alcázar de San Juan y de Darícos que toda aquella zona y otra en Ciudad Real. Son los tres puntos que tenemos de las psicólogas. ¿Cuánto? Cuatro puntos. Bueno, tres psicólogas, cuatro puntos. Tres psicólogas, cuatro puntos. Y desde esos pueblos pues ya cogen todo el área. Alcázar, por ejemplo, pues está atendiendo Britana, Tomelloso, Quintana de la Orden, a pesar de ser de Toledo, Villafranca de los Caballeros. Todos esos pueblos que son de Toledo pero pertenecen a Mancha Centro y lógicamente nuestra psicóloga está atendiendo. Que recientemente hemos firmado primer impacto con el Hospital de Alcázar, con lo cual pues muy pronto va a pasar a prestar los servicios en el mismo hospital. Ahora mismo la tenemos en el Centro Cívico de Alcázar San Juan. Y ahí vamos trabajando y con muchas ganas, mucha ilusión y tratar de solucionar los máximos problemas posibles. Las psicólogas que estaban anteriormente, Margarida y Lorena, han venido porque hay alguna que otra a dar conferencias y la conocéis. La parte que, claro, atendieron una zona muy grande de la provincia y era que hacía mucha falta. Si tenemos un Belén pues ya tenemos casi, ya no nos faltan más que el niño. Lo buscaremos. Lo buscaremos. Pues muchísimas gracias a todos y sí que os ruego que lo hagáis extensivo para que llegue a todo el mundo y este servicio sea eficaz y productivo. Sí, ya que gracias por venir. Gracias por venir y muchas gracias. 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 Gracias.